Hola mis chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy, pero muy bien en compañía de toda su linda familia. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, aquí felices y contentos, aquí están todos mis niños, Jesús y los más chicos, bueno nada más Cristalita no, y tampoco viene Richie, y ahorita vamos chicos, vamos rumbo a Los Ángeles, rumbo a Moreno Vale, vamos a ir a ver a mi mamá otra vez, y pues sí, ahora tampoco viene Ricardo porque pues este, tiene que trabajar y yo me quiero quedar unos cuantos días allá, y este pues si pide días muchos, no crean que le dan permiso tantos días, así de que pues preferimos que mejor él se quedara aquí, y pues sí, yo voy a ir, quiero ir a ver a mi mamá, tengo muchas ganas de ver a mi madrecita, y pues me los voy a llevar conmigo, y pues sí, voy a visitar también a mis hermanos allá, y pues nada chicos, así de que quería saludarlos, que se encuentren muy bien, este, que Dios me los bendiga, ahorita vamos a llegar a la tienda también a agarrar algunas cositas para ir comiendo, porque ya ven cuando va uno manejando y luego me esperan unas seis o siete largas horas de manejo, y va bien tarde, y ahorita son las, es la una, así que voy a llegar por ahí como a las siete o a las ocho, y les voy a confesar que tengo poquito sueño, un poquito nada más, pero, ay si me da sueño me paro un ratito a ver qué hacemos, y aquí este, voy a arreglar unas papitas bien picositas para que se me espalda el sueño, y voy a arreglar una bebida en el pet catalán. Ok chicos, así de que pues acompáñenos en este viajecito, y los debo al ratito. Adiós. ¿Es ahí otro fuego? Ahí vamos chicos, llegando, y ahorita llegamos aquí a Pasadena, y ya de aquí, este, me resta como dos horas y media, más o menos, dice la Lola que me quedan dos horas con veinte minutos, la Lola, la GPS, vamos a ver si de veras, ojalá no voy a agarrar mucho tráfico, lo que sí es que no sé si alcanzan a ver aquellas nubes de allá de atrás, hay un incendio bien, bien feo chicos, feo, feo, y ahorita también hablé con mi hermana, y me dijo que ahí donde vive también ella, ahí en Moreno Valley, también creo ahí está quemando un cerrito, y que está haciendo un calorón, pero feo, así de que pues, nos espera un buen clima caliente, si es que ahorita de veras las calores están bien, bien feas donde quiera, y lamentablemente se están quemando muchos, muchos cerritos, también para allá, para el lado donde yo vivo también, ahorita que veníamos, ay, vienen de ver cuántas, pues cuántas montañitas, no se ven que se quemaron ya, tan feos, tan feos los incendios, y pues, este, y las calores, pues, y las calores a veces es lo que ocasionan que, pues, que a veces se enciendan los cerros, que si hay vidrio en el suelo, todo ese tipo de cosas hacen que, pues, que se hagan los incendios chicos, y la verdad, pues, imagínense en el cerro, empieza de poquito, y pues, empiezan a quemarse el empleo, los árboles y todo, y se hacen unos incendios bien, bien grandes, y pues, es triste, porque imagínense también cuantos animalitos no pierden su vida ahí, todo, este, pues, quemándose ahí, que triste, pero sí, este, ahí vamos, quería reportarme, vamos bien, bendito sea Dios, venimos bien, gracias a Dios, no nos ha salido mucho tráfico, lo que me gusta también, porque yo, pues, tenía miedo, porque ahorita son las cinco de la tarde, y dije, uy, voy a agarrar la mera hora del tráfico, pero, no, hasta eso que viene, viene tranquilito el freeway, y venimos corriendo bien, esperemos y así siga ya el resto de camino, y si está así, vamos a llegar por ahí como a las siete de la noche, ay, 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 ok, chicos, bueno, pues, entonces, ahí, ahí ahorita les sigo grabando, déjenme buscar, este, que me salga un área bonita para, para este, para grabar, ok. A quien quiera me llegó el, el tráfico, habla del tráfico, si, trafico por todos lados, miren allá también, como se ve que está el tráfico también, bien feo, no sé qué frío y sea ese, no sé si es el 5, este que traigo aquí, no es el 77, creo, rumbo a Corona, y saben qué es lo más feo, qué es lo que se siente más feo cuando vienes, que hay tráfico, cuando tienes ganas de hacer, ay, Dios, tengo rato queriendo llegar al baño, y si otra vez, chui, 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 otra vez, pues es que como vengo tomando agua y gero, pues, me han ganado, pero ya no quiero parar, ya me quiero ir, y que voy hasta llegar allá, son las, son las 6, 11 de la tarde, y este, todavía me falta una hora, dice Lola que todavía falta una hora, cambio, así que, pues sí, voy a ir como a las 7, si es que no se pone muy feo, aquí nada más es un pedacito de tráfico, creo, ya más para adelante, ya no, ya no está tanto, pero sí, chicos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, aquí se hace un poquito de tráfico, porque se juntan, este, se junta esta carretera con esa que viene de a mí, y por eso como que se hace un poquito más de tráfico, pero nomás es este pedacito, ya pasando aquí, ya, ya se acomoda, y ojalá ya no encuentre tráfico, chicos, porque ya quiero llegar, ando bien cansada, tengo sueño, tengo hambre, tengo todo, ok, chicos, pues ahí vamos, poco a poquito, poco a poquito, ya mi baby también se me anda mareando, ahorita se vomitó un poquito, pobrecito, es lo malo de mis niños, que también sacaron igual a mí, desde chica, yo siempre, oh, Dios mío, cómo he padecido de eso, de que me mareo, cualquier viajecito, oh, me ponía bien malísimo, una vomitadera, perdón, chicos, que diga eso, pero sí, me mareaba demasiado, y pues, algunos de mis hijos también sacaron, pues, pues, casi todos, pero igual de, de, ¿qué? a la madre, pues, de, es que igual que se, que se vomitan, que se marean mucho, ok, chicos, miren, ya ven, ya se está acomodando aquí, así de que, ay, bueno, ojalá ya no tengan que parar, ni modo, me voy a tener que aguantar hasta allá, falta mucho, pero voy a ver si alcanza a aguantarlo, contigo, Jesús Nicolás, ay, Dios mío, chicos, ya llegamos, bueno, pues, ya estamos a cinco minutitos, ay, Dios, este, ya, ya estamos aquí, gracias al Señor, gracias a Diosito, llegamos bien, bienvenidos a la ciudad de Moreno, Vale, California, ay, 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 bendito Dios, por aquí está una Walmart, aquí trabaja una hermana, una Walmart que está por aquí, y voy para acá, son las siete y media, me aventé seis horas de camino, está bien, porque la otra vez que vine, me aventé siete y media, porque agarré mucho tráfico, y luego la Lola me perdió bien feo, me mandó por otro lado, que dice que para sacarle el tráfico, y no hombre, me hizo, me hizo, me hizo este, entretenerme más, me metió por la pura ciudad, y pues tanto stop, tanto semáforo, llegué al último bien, tardísimo, pero sí, ya vení, ya aquí estamos a unos, tres minutos, de la casa de mi hermana, y llegamos, buenas tardes, mis chicos, cómo están, espero que se encuentren muy bien, me los traje de paseo al mall, este mall se llama Cabazón, y está, ¿cómo se llama aquí, por eso, pero el área, ¿es Moreno Valley o? este, Riverside, para qué linda, oh sí, hay que entrar, a ver, vamos a entrar a Converse, a ver los tenis, ok chicos, ya salimos de aquí, de la Converse, allá se fue la Nike, y este, pues no, no encontré los tenis que yo quería, había unos bien bonitos blancos, pero eran del nueve, y yo necesito un ocho y medio, y no tenían, así de que pues no agarré, mi hermana agarró unas blusitas, hola Lolita, hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Saluda, saluda a la audiencia, bien happy, comprando ropa, miren, está bien hermoso, este mod, bien, bien precioso, bien tapada, no le hace, aquí está el Gucci, miren, están tomando temperatura, y como ves, hasta la temperatura, le están midiendo, para entrar a la Gucci, ok, ay qué bonito, me encanta, hubiéramos venido más temprano, pues sí, porque ya está más fresquecito, porque hoy hizo una calor bien fea, chicos, bien, bien fea, ahorita vamos a la Nike, queremos ir también a la Victoria's Secret, a ver si está abierta, pero sí, miren, deléitense en la pupila, con esta, ya está muy tan bonito, ahí está el Stick Madden, aquí está la Nike, ok, vamos a ver la Nike, que tiene especiales, realmente no crean que tienen, muchos especiales, que digamos, míralo a los churrecitos, está doblado, está medio doblado, voy a tener que dejar de grabar, chicos, porque quiero estar mirando, unas, unas blusitas, a ver si agarro algo, porque ya no tardan en cerrar, ok, pero miren, de todas maneras, déjenles, muestro un poquito, está bien bonita, bien preciosa, ok, ya salimos del guest, y vamos a sentarnos un ratito aquí, a esperar a, a esperar a la linda, ay, como ven la vueltita, que les estoy dando aquí, por el, por el mall, el cabazón, verdad, Rosa, Nola, aquí toda la gente, pues y anda con sus, también con sus mascarillas, chicos, todo mundo, siempre protegiéndose, y vamos a seguir caminando, ya ando bien cansada, y vamos a seguir caminando, y vamos a mencionar, ecce, 1, 2, y vamos a seguir, ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí en un cerro por lo menos el día que veníamos se estaba quemando no sé si ya lo estén controlando pero miren nada más todo lo que se ve ahí es puro humo se siente el olor bien fuerte pues se ha quemado traigo el aire acondicionado pero entra el olor bien fuerte y se siente súper caliente fíjense, aparte que traigo el aire todo aún así se siente como el aire se siente como fresco pero a la vez como caliente feo está feo y miren nada más como se ve ahorita dicen que el clima para respirar está bien mal aquí ahorita que lo menos que puedan salir las personas a la calle que la verdad si está muy pues si chicos ya ven que cuando se quema este pues si es el aire no está muy bueno para respirar así de que quería mostrarles para que vean más o menos como se ve todo esto ojalá ya lo hayan controlado los bomberos el incendio pero pues ya ven de todas maneras porque se miraba bien grande que estaba grandísimo este incendio por allá en las montañas por allá en las montañas es donde se estaba quemando todo eso y pues realmente venemos viendo y hay muchos lugares donde como ahí miren no sé si alcanzan a ver ese cerrito de aquí también como se ve todo negro como ya se quemó ahí esa parte también cuando habrá sido no sé pero ahorita aquí para el lado de California ha habido muchos muchos incendios porque la calor está bien bien fuertísima así de que ay Dios Dios nos cuide nos proteja ¿verdad? bueno pues entonces a seguir el caminito gracias